En una entrevista Ricardo dijiste sobre tu esposa Florencia con la que tienes más de 30 años de casado algo muy bonito, muy tierno ¿Para qué alguien con ella seguro? Por ejemplo, dijiste que no existía un solo día en el que no miraras a tu esposa y sentiras el enorme privilegio de estar agradecido porque se había cruzado por tu camino Sí, yo sí lo sentí ¿Qué cosas tienes que agradecerle a tu esposa? Uf, no te valía mucho tiempo pero si lo tengo que resumir, su valentía para todo es todo lo contrario de lo que soy yo en ese sentido es una persona, es un ser humano muy valiente ha sido criada en libertad, al aire libre y eso la pone en las antípodas de lo que me ocurrió a mí y fui criado en un edificio de departamentos y un estudio de televisión entre cables y técnicos que pasaban por rígamos para que los cruces no volvieran y ya nadaba agarraba a la cola de un caballo en un río o sea, ahí ya te imaginás y la suerte, entre otras cosas, de que mis hijos les han tenido la oportunidad de criarse con alguien así como, no como ejemplo, porque nunca se puso como ejemplo pero así el contacto al alcance de la mano porque si hubiese sido por mí, si los hubiera criado yo seguramente estaríamos todos encerrados en un baño yo soy alarmista, tremendista, pesimista entonces el encuentro con una persona de esas características es una revolución yo cuando digo que me salgo de la vida me exagero cuando me salgo de la vida a mí y a mi sí lo mejor en una entrevista comentaste que durante tantos años de casado nunca jamás se habían faltado el respeto tú y tu esposa sí, eso fue hace mucho realmente me parece que es la base, el respeto de toda relación ya sea relaciones de pareja o de todo tipo de relaciones lamentablemente en nuestro país ahorita tenemos un gran problema que es el maltrato contra la mujer en Argentina también en Argentina también en Argentina y en el mundo es de hace siglos ¿qué opinión te merecen a ti este tipo de hombres que maltratan y agreden física o psicológicamente a las mujeres? literalmente o como se dice en mi barrio en mi barrio aparte de ser grandes cobardes yo creo que tienen un gran complejo de inferioridad gran lo que no significa que con un mismo paraguas podamos abarcar a todo el mundo porque cada situación es distinta pero hay como una proliferación de reacciones encadenadas que me llaman mucho la atención mucho la atención porque no puede ser no puede ser todos sabemos que donde hay violencia familiar y demás no hay un solo culpable pero si hay quienes están sometidos y otros que ejercen la parte más activa y demás y eso es materia de investigación pero yo no nunca termino de estar suficientemente asombrado sobre todo lo que está pasando ahora con todo lo que es la movida de los derechos femeninos en el mundo por ejemplo en Argentina los casos en vez de crecer han aumentado yo creo creo puedo estar equivocado que cuando se habla cuando se exponen situaciones tenemos que averiguar a quien le estamos hablando el tipo que está mal armado de acá no sé si está capacitado para aceptar lo que viene de la movida no sé si la movida no lo pone todavía más loco imagino posibles situaciones escenas familiares que me preocupan muchísimo esto lo hemos hablado varias veces Andrea integra un colectivo de actrices argentinas que están muy enfocadas en este tema y con justa razón y yo tengo otras amigas que también también lo he hablado con ellas hay alguien que haya hecho la investigación necesaria profunda de que es lo que ocurre con aquellos tipos a la hora de ponerse más virulentos frente a lo que ahora consideran que es una especie de tsunami que le viene encima aquí sucedió con gente que quemaron inclusive que se hicieron más casos parecidos eso también ocurrió hasta que aparezca un caso eso en materia de investigación ha ocurrido en Argentina hace un par de años también por un caso de un pobre infeliz que quemó a su mujer y después aparecieron como cuatro o cinco casos atrás fue como si fuera la novedad bueno ahora la mano viene por ahí es materia de investigación eso porque porque vuelvo a lo anterior cuando se habla de los derechos y de recuperar derechos perdidos y de la necesidad de defender la posición de la mujer en la sociedad y demás no se está hablando a quien ya lo tiene eso asumido como real y como verídico se está intentando hablarle a a los niños en principio a las generaciones que vienen eso es educación eso se tiene que ver desde abajo con el ejemplo y hay que ver cuáles son los ejemplos que hunden en diferentes ámbitos me preocupan esos tipos que están mal armados y que sienten que esto es un tsunami que les viene encima y que su forma en vez de pararse frente a eso con reflexión y decir este tipo del que están hablando soy yo me describe a mí dicen no ahora ahora me van a escuchar y se ponen peor eso sí me preocupa vosotros gracias a todos que es lo que está hablando es lo que está pasando caer entonces vamos a ver se Gracias.